Buenas tardes mi amor, espero que te encuentres bien, pasaba a saludarte mi vida, quería desearte una feliz tarde, decirte que en este momento estoy pensando en ti y te quiero con todo mi corazón. No puedo dejar de soñar contigo mi vida, tú eres una persona tan especial para mí que ha conquistado mi corazón, no te puedo sacar de mi mente ni de mi corazón, solo te pido, amor mío, déjame entrar a tu corazón. Y a tu vida, quiero formar parte de tu vida, junto a ti quiero estar cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Y que nuestro amor sea eterno, que no tenga fin, porque yo así lo veo, lo que siento por ti. Es un amor que no se puede ni describir lo que siento. Te amo, mi amor, mi vida. Eres todo lo que yo siempre he soñado y he deseado. Tú eres la mujer perfecta que mi corazón desea y anhela, amor mío. Quiero que jamás me dejes mi vida. Espero y te haya gustado estas palabras de amor que te dedico a ti, mi amor.